Mañana que llamo Mañana que ya no esté, entonces vas a querer Tenerme ya no podrás, será muy tarde Sé que me vas a extrañar, sola te vas a quedar Y abrazando mi retrato, aunque no quieras vas a llorar Yo no me siento el mejor, pero te di tanto amor Y ahora me das como pago tu indiferencia Nada voy a reclamar, pero puedo asegurar Que apenas me haya marchado cuando haga frío Cuando amanezca vas a extrañarme Mañana que ya no esté junto a ti Mañana que quieras verme ya no esté Mira la fotografía que en tu peinador dejé También te dejé una nota donde te digo cuánto te amé Cuando quieras abrazarme ya no podrás Solo abrazarás al viento y lamentarás Alberto lecho vacío, de mi amor te acordarás Entonces comprenderás cuánta falta te hago y llorarás Mañana cuando abra los ojos y quieras verme Ya no estaré contigo Ya no estarán mis manos para acariciar tu cuerpo Ya no estarán mis labios para besar los tuyos Entonces vas a comprender cuánto me extrañas Y sin quererlo vas a llorar Yo no me siento el mejor, pero te di tanto amor Y ahora me das como pago tu indiferencia Nada voy a reclamar, pero puedo asegurar Que apenas me haya marchado cuando haga frío Cuando amanezca vas a extrañarme Mañana que ya no esté junto a ti Mañana que quieras verme ya no esté Mira la fotografía en tu peinador dejé También te dejé una nota donde te digo cuánto te amé Cuando quieras abrazarme ya no podrás Solo abrazarás al viento y lamentarás Al ver tu lecho vacío de mi amor te acordarás Entonces comprenderás cuánta falta te hago y llorarás Mañana Que ya no estés Somos Nenes Video Filmmaker ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!